muy buenas casters que tal estáis estamos un nuevo vídeo de cyberpunk 2077 y esta es la segunda parte del vídeo de ayer vale en el cual como el vídeo ha sido demasiado largo lo he partido en dos y así pues se hace un poquito más ameno vale y en el próximo pues ya veréis el segundo final del juego así que bueno el segundo ya iríamos por el quinto en realidad así que casters no os entretengo más let's go como sea vámonos antes de que se nos congele el culo saúl vamos veamos si averiguó algo más vale la verdad es que no sé si dejarlo aquí o ir del tirón a lo mejor si divido el vídeo en dos es porque a lo mejor va a ser súper demasiado largo entonces aquí empezaría la siguiente misión vale así que ya sabéis y jamás me voy a cantar de ver esto y yo te digo pedazo pedazo concentración de coches no estamos listos para ir parece que todos están listos tanto como se puede no es un asalto usual y es el primero para muchos pero si hay más gente que antes la atención la atención acá está acabo de volver de hacer un reconocimiento tienes que ver esto gracias vamos a ver que los tiene que enseñar venga el tron el plan es sencillo tenemos dos objetivos uno entrar en la torre a la saca y ayudar a ube a acceder a mi coche y dos aprovechar la confusión para llevarnos todo el equipo que podamos un botín como ese resolvería nuestros problemas económicos el único acceso a mi coche y excavando hasta los niveles de subsuelo de la torre a la saca por lo que tendremos que atacar la obra del maglef y robar una terse de night corp y otra cosa importante la info del dron de recon muestra un par de puntos débiles vale este valle conduce a la obra dudo que esperen tener problemas allí de todas formas hay que ser rápidos cada segundo cuenta no podemos dejar que los guardias pidan refuerzos y si no lo somos eso será tarea de bob y su inhibidor solo tendremos que acercarnos a su antena de comunicaciones y empezar a transmitir no nos engañemos no los retrasará mucho esperemos que eso los mantenga ocupados lo suficiente hay drones ahí? sistemas de detección temprana? algo? no es fornox pero aún así night corp emplea a militech para la seguridad así que nunca se sabe fijo que estarán patrullando la zona pero nuestros drones estarán a la altura tedy dará la alarma en cuanto surja algo vale ahí está el control y esto que es? una grúa de construcción vale la obra está amurallada las armas del panzer bastan para tirar esa puerta? tendrán que bastar no? te apuesto lo que sea que si de momento suena bien, que más? cuando estéis dentro tendréis que llegar a la terz y hacer que os obedezca que vayan me chicaron ponéis ese taladro en marcha y a abrir el camino hasta los sótanos de la torre arasaca desde allí panan uve y yo entraremos en el laboratorio y veremos como acceder a mi coche y mientras estamos cavando alguien vendrá a arruinarnos la fiesta? si todo sale según lo planeado nadie sabrá donde estamos ni lo que pensamos hacer puedes seguir echando un ojo si quieres aún nos queda tiempo tranquilo creo que ya he visto suficiente más que suficiente diría yo bueno creo que ya está todo uve estás listo? vamos allá todos están al tanto? arranquen sus motores muchachos venga venga y nos montamos ni más ni menos jajaja esta me va a molar vamos vamos es hora de levantar polvo un convoy al de cal eso sin saber hostia y solo el desierto puede compararse a ese vacío estrellado es que no se movía ¿vale? pesa algo a lo mejor hay que darle a otro botón o algo ¿sabes? chaval pero que preciosidad me ha vistado osea si da gusto pasarse el juego os tengo en un canal de grupo con todos ustedes en directo desde las vatlas teddy ya has lanzado el drone el pajarito ya está en el aire y encima hay tormenta de arena creo que eso puede ser bueno a nuestro favor estáis invadiendo una propiedad protegida por Militech Site Secure dad la vuelta repito dad la vuelta a los vehículos no? se está poniendo feo vale espero que no me den muchas hostias aquí eh pero me muero por disparar algo que venga algo aquí por favor tu turno Bobby recuerdas el inhibidor? claro estamos en ello vende has comprobado si los sistemas están operativos checando inyector de nitro listo lanzamisiles listo ya podemos avanzar pues que comience la cuerda ok los sistemas están desactivados no lo podemos reparar roger justo ahora madre algo se rompió los circuitos están fritos intentaré arreglarlo v tu tendrás que encargarte de esos drones los drones son míos tu ocúpate del panzer la panca hay un incendio en la cabina pinche subida de sección puedes apagarlo? si no sale echando hostias de ahí carajo gente ¿dónde están? toma tranqui que estoy recargando algunos sistemas pasarán a manual pero nos moveremos Saúl saben que venimos drones desplegados intento hacia nosotros necesitamos más tiempo Bobby ¿puedes contenerlos? tengo alternativa no se preocupe Bobby se encarga de esto no te preocupes aquí también estoy yo eh estamos listos vale Bobby el panzer está en marcha aguanta ya vamos hacia ti por fin ya empezaba a echarlo de menos mierda bueno vale solo me queda un cabrón pero voy a darle Bobby hostia puta Bobby Bobby me recibes tenemos que ir vale eh Bobby no podemos detenernos ahora no se acaba de estampar no resistirá mucho los sistemas podrían dejar de funcionar en cualquier momento haré lo que sea por llegar de una fiesta lo que sea después puedo improvisar podemos hacerlo vamos o aguantan la idea es sacar a los corpos de la carretera y por otra vez no más errores ni uno solo recibimos mucho daño ya pasamos por mucha mierda lo conseguiremos seguiremos vamos joder estos son los 10 ¿no? joder yo quiero coger toda esa mierda que hay por ahí me cago en todo esto pero esto es fuego amigo o que? vamos a ir a lo que nos toca vale que tenemos que ir por aquí y embestir al vale 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 elimina todos los enemigos de la zona arriba voy a meter vale 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 y aquí más.. vale vale Bien hecho, bien. ¡Dé directo a la puerta, U.V. ¡Entramos! Ahí está. ¡U.V., ya no da más! Tal y como dije. ¡Prepulsores, sistema de armamento, lanzamisiles! ¡Fallan todos! ¿Hay algo que puedas hacer? Voy a intentar. Si no lo hago, esta carcacha terminará en pedazos. ¡Ve allá afuera! ¡Ayúdanos! Te cubriremos, pero date prisa, ¿vale? ¡Ok! Vale. ¿Puedo recoger estas cosas? No es por nada, ¿eh? Pero es que molaría bastante. ¡Vamos! Solo es que quiero ir para atrás, ¿vale? Porque he visto muchos componentes legendarios. Si quieras que no, aunque pueda inventarme un método para farmearlos, si los consigo por mi cuenta, como que mejor. ¿Sabes? A ver, ¿dónde? Vale. ¿Ves? ¿Ves? Venga, va. Vamos a tirar esto, que con esto lo puedo coger. Vale. ¿Y no hay más? ¿Después de todo lo que nos hemos cargado solo queda esto? Pues eso, parece. Pues nada, pues volvemos. Vale. Y ni siquiera se va a dejar coger, pues nada. Ahí se quedan. Al menos he conseguido dos de estos legendarios. Ahí están las torretas, que igual tienen una mierda, ¿no? Vale, pues nada. Pues no queda otra. A cargárselos. Y a seguir avanzando. Madre mía, esta tengo que se cae por la... Bueno, venga. A menos así no gastaremos munición. Lo que no entiendo es por qué siento como que está todo un poco... ¿Hay alguna posibilidad de que esté? ¿Ya sabes? Ninguna. Lo siento, padre. Tenemos que continuar. Ya casi llegamos. Venga, chaval. Venga, chaval. Mejor que nunca. Ahora nos toca a nosotros. V, cuídalos, de acuerdo. Entendido. Habrá una sala de control. Conectaremos con la Terz desde allí. No se puede coger nada, macho. Venga, por nada. Espera, una cosa. ¿Por qué tengo dos armas iguales? Amigo, no. Yo me quedo con mi enviodador. ¿A qué me estás contando? Este arma es la que cuenta. Tranqui. Tranqui. Y bastante. ¡V, ayuda, aquí! ¡Los cabrones de mi tech no se rinden! Mierda. El vector del taladro está en automático. ¿Cómo podemos activarlo? Nos camelaremos a este cabronazo. Mitch, apaga el piloto automático y enciende el manual. Lo tengo. ¡Funciona! ¡Listos para el despegue! ¡Cuidado! ¡Se acercan por la derecha! ¿Cómo vamos, Mitch? ¡Once por ciento! ¡Mierda! ¡No puede ir más, amigo! ¡Dios! ¡Vamos, las manos pasadas! ¡Vamooos! ¡Mierda! Lo siento mucho, chicos, pero yo bajo. Desde aquí no puedo hacer una mierda. ¡Vamos allá! Tranquilos, dejadmelos a mí. ¡Cubrida, voy a recargar! Vale. ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Me voy! ¡Hostia! Pero si me ha matado del tirón Yo creo que me ha pasado por meterme Demasiado a fondo ahí Creo que me he metido demasiado De lleno en el papel Y bastante Mira Mierda, el vector del taladro Está en automático ¿Cómo podemos activarlo? Nos camelaremos a este cabronazo Nietzsche, apaga el piloto automático Y enciende el manual Lo tengo, funciona Listos para el despegue Cuidado Venga, va Desde aquí me los voy a cargar Mierda Vale Ya va, recarga Ya va, tres Va, cinco Por todo te vengo Vamos A ese le he hecho bastante poquita Como si acaso Mierda Izquierda también Karol Mitch ¿Cuánto queda? 27% Creo que le he dado Mierda Joder A ver Estoy bastante lejos ¿Sabes? ¿En serio? Venga Toma ya Hay uno que intenta venir por aquí Venga Venga Chaval Venga 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 Ahora vas y vuelves A la base y vuelves OVA Tiene un pinche OVA OVA Tiene un pinche OVA Van a aterrizar ¡Denis! ¡Han echado los pies de ahí! ¡Nadie! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué quieres decir? ¡Seguimos! ¡Hay que acabar! ¡Carajo! ¡Cuando les falta! ¡Ya casi está! ¡Tenca del 60%! Vale, ¿dónde están? ¿Cómo estamos de peso? ¿Vale? Ok. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bonamos! Lo que me temía, un pelotón viene hacia nosotros. Las cosas se van a poner muy feas. Han enviado un puto ejército contra nosotros. ¡Nos los camas! ¡Dependirás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Chaval! vale, solo queda este dame un segundo, que primero quiero conseguir mis recompensas que luego esto, sabes aquí ni que hubiera un yo que sé que todo esto ahora mismo son beneficios para el Menda, sabes me hago algo así y empiezo a desmantelar todas las armas sabes, así, tal cual no me lo pienso tienen más valor, desmanteladas ahora mismo con el truco que me ideé que vendiéndolas así que yo desmantelo y ya está hacedme caso, o sea me vale más la pena ahora mismo desmantelarlo todo ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡bájate! ¡ya está! ¡no pasa nada! perdona que la vuelva pero es que necesito estas mierdas que si no te preocupes ya la voy déjame quitarle todo lo que tenga mierda ¡fuera! 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 intentaremos darle todo el tiempo que podamos te lo agradezco protegeremos a Mitch y Carol con un ojo en esa puerta los blindados de Militex debemos interceptarlos antes de que alcancen a los demás pinches corpos siguen apareciendo más son nuestros ¡V! Militex envió más tanques ¡son un chingo! ¡Letty! ¡impacto directo! escucha hemos topado con cielo de Knife Horse Carol está traspasándolo un palento pero no conseguirá ¡vamos! ¿cómo vais vosotros? la puerta está muy metida en la tierra y bien asegurada estamos viendo dónde colocar las cargas pero necesitamos tiempo ¡no nos hacemos pendejos! les daremos todo el tiempo que podamos ¡aguanten! ¡madres! eso sí que fue una explosión Mitch ¿está todo bien? ¡chincada madre! ¡lo logramos! ¡los hicimos pedazos! ¡por nuestra cuenta! ¡Saúl! Mitch volvemos con vosotros buen trabajo después de esa exhibición no desentonaríais con los Panzer Boys gran trabajo ahora si no os importa tenemos una puerta enorme que volar ¡Saúl tiene razón! ¡Carol! tú y Cassie me vigilen aquí de acuerdo Mitch ¿vienes con nosotros? señora sí señora no hay tiempo que perder ¡vamos! ¿ok? venga pongo el piloto automático y me desconecto vale ¿todo bien? estás muy callado Bob y Teddy han muerto y es culpa mía Teddy y Bob sabían los riesgos todos saben bueno ha muerto más ¿sabes? pero bueno si fueran conocidos ¿y si hubiera sabido lo que iba a pasar? lo volvería a hacer por cualquiera del clan Saúl me dijo que trajiste a alguien de afuera para ayudar con mi coche alt ¿y quién es? la ex de Jodie Silverhand la mejor Nedrunner una ella venga la mejor la reina de los Nedrunners en Night City es ella o mejor dicho lo fue ¿por? ¿ahora se dedica a otra cosa? por así decirlo y también se mudó pero nos ayudará ajá ¿y confías en ella? en ese plan de no nos ayudará ¿por qué? ¿estás preocupada por algo? confío en ti es todo lo que diré por ende confío en que esta alt no intente abandonarnos a nuestra suerte todo saldrá bien seguro hemos llegado demasiado lejos ella tiene más que ganar que nosotros así que tú tranqui bueno pues mientras tal vamos a hacer una cosita eh de mantelar a desmantelar cositas mire ¿por qué? ya lo dije antes es que ahora mismo tiene más más valor para mí desmantelar cosas que venderlas yo sé que se venden por 300 pero hacerme caso tiene más valor ahora mismo desmantelar o sea es que es lo mejor y es que encima esta cosa es una mierda así que todo fuera ¿qué cojones? vale estas no las voy a vender ¿vale? y esta no la voy a vender pero la voy a dejar ahí en stand-by y esto tampoco a ver zapatos fuera opa nada nada no tiene para ponerle tal así que fuera y pantalones más todo mismo fuera y fuera vale ya tengo vaciado en el inventario por si acaso y se acabó ¿cuánto queda para la torre a la sacar? no mucho es pan comido a partir de aquí vamos a trabajar joder qué rápida eres coño ya deberías estar acostumbrado a esto saúl nada suele salir según el plan no tenemos ni idea oigan ¿qué pasa? carol y los demás militex se ha puesto las pilas los han acorralado no durarán mucho allí chingada madre me llevo el panzer necesitan toda la ayuda posible ¿estás pinche loco? la respuesta es no no puedes manejar el panzer solo si freírte los pocos sesos que te quedan ¿tienes una idea mejor? son familia pan no voy a dejarlos atrás saúl ¿estás de acuerdo con esto? ve que alguien lo haga entrar en razón mitch tiene razón nosotros tres aún tenemos posibilidades pero sin él ellos no tienen ninguna ¿estás seguro de esto? saúl esto es un pinche suicidio tened cuidado te matarán luego os alcanzo bueno le mandamos a la muerte carol voy hacia tu posición aguanta él me bebes una birra después no permitiremos que esto nos sirva de nada vosotros dos subid y mirad que pasa cuando tengáis movilidad os seguiré y aseguraré la retaguardia tú ve vamos venga va mitch aquí estoy sano y salvo ten cuidado por favor me las arreglaré pan lo mismo te digo llegada mi cosi de una pieza muy bien allá vamos corto por favor no la caguemos otra vez el motor se sobrecalentó y se ahogó cuando la broca tocó el concreto reforzado el momento de la verdad allá va mantenemos el modo manual mientras vale creo que está haciendo su trabajo no te preocupes calma potencia está taladrando si este paso se nos va a romper encima creo que nos hemos pasado panam panam va todo bien panam contesta no 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 panam aquí estoy solo algunos golpes he tenido peores panam por un segundo pensé que está bien no pasó nada saúl túnel despejado de momento hay noticias de mich todavía nada lo sabía puede haber problemas con las cosas vamos acabemos con esto ok bueno let's go bitches wow y del resto me encargo yo venga va queda uno solo vale vosotros si que nos libráis de que os desmantele verdad parece que no se dejan coger las cosas bueno mientras pueda coger aunque sea los morados que creo que son de estos de mejora no si me vale ok venga se estorbe nada si no se dejan coger así que mira aquí hay algo nada encontramos un paso de mantenimiento parece que lleva hacia arriba vale vamos no 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 la lies ahora ve si lo piensas es increíble que estemos justo donde la bomba que le metieron a Arasaka dejó este enorme cráter así entonces no significa que este lugar está saturado de radiación quien sabe pues chido nada nada oye lo tengo controlado ahora no puedo parar alguien sabe donde estamos lo descubriremos si echamos un vistazo veo algo allí primero llamemos la atención de los guardias ve encárgate de los guardias ni un pelo en silencio si puedes crees que es algo serio eso parece se nos va a hacer de noche aquí verás ¿suele pasar esto muy a menudo? que va casi nunca por eso no me gusta ni un pelo vale Yukimura ¿qué es este arma? me gusta la verdad y es inteligente hostia hace daño de disparos a la cabeza el arma de la estrella alivina de la estrella vale pues venga ¿qué hacemos aquí? silencio silencio tienen a todo un escuadrón ahí quizás de seguridad del convoy vale las cosas van a ser más complicadas de lo esperado sus sistemas habrán detectado situaciones bajo el edificio cuando taladramamos todas las unidades están en alerta se activa un aislamiento instantáneo de todas las entradas estamos como ratas en una jaula ¿aún queda hasta Mikoshi? no el laboratorio está en el siguiente sector pero antes hay que llegar ahí ¿dónde estamos exactamente? en mantenimiento y es donde nos vamos a quedar si no desactivamos la seguridad ¿hay algún punto de acceso? tengo que llegar ya a uno buscando dame un segundo tengo uno no está lejos puedes conectar ahí tu enlace personal pues recemos porque haya un puerto para el pincho de Alt te envío la ruta más corta pero hay que anular ese maldito bloqueo primero sean discretos nadie necesita enterarse de que estamos de visita ¿qué? bueno lo intentaremos pero no prometo nada deben permanecer donde estén hasta que se desactive el bloqueo vale una cámara una cámara que me ha dado el tiempo necesario para que me dé cuenta vale pero tengo la invasión 1D el 9 55 1C 1C9 me cago en la leche no me va a dejar al final y todo vale cámaras desactivadas pero ¿qué? vale mira ¿sabes qué te digo? que sí que me estás viendo ¿no? pues toma toma por culo ah te ato del chiquiro disparad venga que me sobrecaliente el relleno vale otra vez me están queriendo ¿dónde está la perra que queda ¿dónde está la perra la perra no? jodidos ¿por qué? ah bueno vosotros sí claro eso ya lo sabíamos a ver vamos a irnos metiendo en estos sitios que les vamos a quitar todo lo que podamos ya que estamos ¿no? vea vale 1C 1C BD 1C 7A ah que putada bueno no pasa nada no pasa nada cuidado baby vamos 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 se pensaba que eso me iba a costar a mí pero ya lo ha escondido tío por fin apareces que no queda ninguno ahora voy a coger primero nos vamos a ir conectando vale a ver 1C 7A 7A en 9 vale y ahora 55 7A y 1C vale y aquí había otro venga otro más vale no hay más narices así que 5BD 5BD vale y ya está vale vale pues creo que ya lo tenemos todo por aquí ahí arriba de alguna manera podremos llegar ahí arriba ¿verdad? yo no tocaría una puerta pues porque no tengo fuerza suficiente pero yo la habría vale estoy aquí alt pincho conectado sí ¿cuánto tiempo necesitas para ya está la madre que me parió funcionó ¿podemos seguir adelante a mi Koshi? tenéis vía libre ¿seguís vivos los dos? por ahora todo bien estoy lista yo también vamos pues vamos ya yo también lo noto ese susurro no va bien alguien más siente escalofríos aquí pasó algo pronto lo descubriremos mi Koshi está cerca no hay nada no hay nada esto es un código negro código negro huid todos os cubriré intentado es como que las máquinas se están obedeciendo a alt ¿verdad? parece que convirtió el carro en una trampa mortal parece que esa tal alt no hace prisioneros eso también lo estoy pensando a pensar yo los eliminó a todos quizá ni se dio cuenta de que atravesó su hielo no tiene piedad parece hay que recordar lo que es la piedad para mostrarla vale pues venga ¿quién será? creo que es ahí lo hemos logrado solo unos cuantos pasos te separan de mi Koshi parece que al final tendrás tu oportunidad estamos contigo hasta el final los Aldecaldo siempre mantienen su palabra ya no está muy lejos pues venga falla de Redick puedes hacerlo ¡hostia! ¿quién ha aparecido ahí ahora? ¡Smasher! ¡cuadra salve! ¡no, no, no, no! ¡puta! ¡no, no, no, no! ¡joder! ¡valiente! ¡eh, idiota! ¡sí! ¡te vas a cagar ahora que eres el valiente y el idiota! ¡hú! ¡vá, vá, 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 vá! ¡vá, vá! ¡vá! 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 ¡vá, vá, vá! ¡vá! ¡ésto te sobrepasan! Voy a recargar, ¡cúbreme! ¡Eh, toda recarga hasta aquí! A ver quién puede más, ¡tú! ¡Yo me cago en la hostia! ¡Cúbreme! ¡Cuidado con el tren! ¡Hay un tirador! ¡Cuidado con el tren! ¡Hay un tirador! ¡Cuidado con el tren! ¡Madre! ¿Crees que está aquí más grande? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, va! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Dame un segundo! ¡Vale! Ahora puedo ir a por ti, ¡cacho! ¡No, cabullo! ¡Vamos! ¿Intentas impresionarme? ¡No! ¡No! ¡Intento a reventarte! ¡Mamia! ¡Atengo! ¡Necesito recargar! ¡No corras! ¡No corras, Smasher! ¡Vives aquí! ¡Todo para mí! ¡Vives aquí! ¡Venga! ¡Está aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Justicia poética! ¡Con la pistola de...! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Copa, venga! ¡Hora, venga! ¡Con la pistola de Johnny! O sea... ¡Esto va a ser una págica fe! ¡Plame! ¡Oh, no! ¡Tía! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Adam Smaser, te recuerdo. Prometiste que te cargarías a Silverhand. Hoy has matado a un buen hombre. Sabía lo que se jugaba. Saul no quería, pero me acompañó. Yo pido el sacrificio definitivo por un amigo, por la familia. Algo que tú nunca comprenderás. Con la pistola. ¿Te puedo robar algo, ya que estás? Parece que no. ¿Y por aquí hay una carta de Tarot? Ah, pues sí, mírala. Curiosa. Pero bueno, ya la veremos. A ver, tío. Bueno, igual la cojo. O sea, acaso. El juicio. Sea de las últimas, ¿verdad? Por si acaso la voy a coger. De todas maneras, siempre la puedo volver a ver cuando quiera, ¿verdad? Sí. Pues venga, va. Al punto de acceso en mi cosi. ¿No te ves muy bien? Lo conseguiré. El punto de acceso está delante de ti. Conéctate a él. Accede y trata de encontrarme en el otro lado. Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Que va a ser un guardado rápido. Porque aquí seguramente esté el tema del segundo final. Solo tengo claro que él te va a montar un golpe de estado en mi cabeza. Vete a saber quién sale entero de este ciberfollón. Así que por si acaso. Gracias. Ove, cállate y haz lo que tengas que hacer. ¿Un último consejo? Sé tú mismo. Vale, pues venga. Ven, ven, apóyate. Puedo hacerlo. Vamos, conéctate, hostia. Ya sabes qué va a pasar a partir de ahora. Reinicio del sistema. Creo que aquí ya tenemos que estar quietecitos y observar. Vale, o no. Estamos subiendo de nuevo a la azotea. Vale, no podemos hacer nada. No podemos acceder al menú, ¿vale? Mira, gatite. Vale, volvemos a la azotea otra vez. El collar. Vamos, entonces, tú y yo. A la hora en que la tarde se extiende sobre el cielo. O a algún paciente adormecido sobre la mesa por el éter. Vamos a través de ciertas calles semisolitarias. Refugios bulliciosos. De noches de desvelo en hoteluchos para pernoctar. Y de mesones con el piso cubierto de aserrín y conchas de ostra. Calles que acechan con el debate tedioso. De intención insidiosa. Que desemboca en un interrogante abrumador. Ay, no preguntes. ¿De qué me hablas? Vamos más bien a realizar nuestra visita. Yo sigo para adelante. Y ya está. A ver qué nos espera cuando lleguemos allá arriba. Si fuera un pelín más rápido sería todo más veloz. Pero tiene pinta de que no. Vale, ahí está Johnny. Aquí creo que llega la decisión clave. Agarrar del hombro. Aquí estás, ya está. No sé cómo, pero lo he conseguido. Sí, pero a pesar de todo, lo he conseguido. Diseñaste un buen plan y lo llevaste a cabo. Es todo obra tuya. Bien hecho. Lo siento. No sé si he oído bien eso. Pues lávate las orejas, asqueroso de los cojones. Oye, yo creo que está bien dicho, ¿no? ¿Has visto algo o estabas fuera de la movida? Los inhibidores me ralentizaron, pero sí, lo he visto. Ha muerto mucha gente para que yo esté aquí. Lo siento por Saúl. Fue culpa mía que Smasher estuviera aquí. ¿Hemos llegado? ¿Es la infame prisión de almas? No la recuerdo así. Pero entonces no era Alt la que controlaba las cosas. ¿Y dónde están las víctimas de la almicida? Y yo qué coño sé. Solo vemos lo que Alt quiere que veamos. Bueno, ¿cuándo empezamos? No lo has pillado todavía, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Alt ya nos ha separado. Cuando te conectaste a mi coche, puso en marcha el almicida. ¿Tu novia no hace gilipolleces? Yo no soy su novia. Bueno, Alt. Ya que lo de la separación de almas está hecho, ¿qué toca ahora? En estos instantes estoy comprobando los datos de verificación y eliminando errores de copia del engrama. Espera, ¿quieres decir que yo soy un constructo? Quiere decir que has seguido mis pasos. Ahora viene lo de copiarte en la cabeza de algún idiota. ¿En serio? Espera un segundo. Quiero saber qué coño me ha pasado. ¡Todo! He usado el almicida para separar vuestras conciencias y así he creado un constructo de V. También he añadido un protocolo analgésico para prevenir la percepción de dolor. No he podido eliminar todos los cambios resultados de la sobrescritura de los datos de Johnny, pero la integridad del engrama de V sigue siendo elevada. ¿O sea que puedes devolver su conciencia a su cerebro? Como si fuera una partición vacía, virgen. ¿Aún planeáis destruir Mikoshi? Eso es. ¡Qué arda! ¿Y qué pasa con todos los que hay encerrados? Los liberaré y me los llevaré conmigo. Corta el rollo ya. Te vas a tragar todos esos trozos de código para que formen parte de ti. Como si pudieran esperar algo mejor. Venga. ¿Entonces se acabó? Bueno. Lo conseguimos. Has cumplido tu palabra. Hay un aspecto que no tuve en cuenta. ¿Cuál es? ¿Ad? El cuerpo es un factor clave en esta transacción. La reconfiguración de ADN por parte del Relic ha ido demasiado lejos. Si añadimos medicación agresiva e invasiva, el sistema inmune del cuerpo atacando sus propias neuronas. Al grano y habla normal. Después de transferir tu constructo a tu cuerpo, morirás. Es inevitable. Es inminente. ¿Estás completamente segura? Mira otra vez. Vivirás unos seis meses. Puede que algo más. No. No. Tiene que haber algo. Algo habremos pasado por alto. Tu cuerpo te percibirá como un intruso. Pero es mi cuerpo. Los nanoides del biochip lo han alterado de manera permanente. Ahora el cuerpo es Johnny. Alt, danos un momento. V y yo tenemos que hablar. No. No me lo puedo creer. Todo lo que hemos hecho... Vamos, que el cuerpo en realidad ahora esté Johnny, no esté V. O sea, ¿siempre va a ser así o qué? Harto de todo. Especialmente de ti. Perfecto, porque vamos a seguir el plan. Yo me voy con Alt a saber a dónde. Y tú te quedas tu cuerpo. Pero ¿a dónde te va a llevar? Más allá del muro negro, seré parte de ella. Aunque no sé qué coño significa eso. Nunca imaginé que mereciera la pena aferrarse a esta vida. No a cualquier precio. Porque no la merece. Te equivocas. La luz más allá del muro negro es esperanza. Podrían ser las llamas del infierno o la gracia divina. O un código de lectura de engramas. Pero es una garantía de supervivencia. Descubrimos cómo convertirnos en datos, pero aún hay un animal en nuestro interior. Y su instinto de supervivencia es casi imposible de sofocar. Sí, ese instinto es parte de ser humano. Pero también lo es negarlo. ¿Cómo es traspasar el muro negro? Suponiendo que no pierda un tornillo, allí nadie podrá darme por culo. Y quedarte por aquí como constructo. Hasta que encontremos otra manera. Encontrar otra manera implica llegar a un acuerdo con Saga. Paso. De verdad, no hay otra solución. Como he dicho, Johnny puede conservar el cuerpo. Quedarse aquí mientras tú vienes conmigo. Quería decir... No sé... Un final feliz para todos. Aquí, para peña como nosotros, esto es Night City. Vamos, que no va a haber final feliz. Hagas lo que hagas. Has ganado el derecho a decidir. Más bueno. Este cuerpo conduce al ciberespacio profundo. Crúzalo y desvíncúrate de tu cuerpo de forma permanente. El camino hacia tu cuerpo pasa por ese pozo mortal. Halt. Tú en mi lugar. ¿Qué harías? Deberí. ¿Y qué va a pasarme? ¿Voy a convertirme en algo como tú? Yo era Ned Runner. Sabía cómo sobrevivir. No puedo hablar por ti. Más allá del muro negro hay peligros. No es un refugio. Pero es mejor ser un espíritu libre que se deshilacha. Que marchitarse atado a un cuerpo moribundo. V, no lo hagas. Has estado huyendo de esto toda la vida. Te cambiará. Dejarás de ser tú. Y tú. Yo hace mucho tiempo que di el primer paso. Para mí será más sencillo. Pues, ¿sabes qué? Vale. Quiero vivir. Seguimos con el plan. Lo siento, Johnny. No te disculpes. Siempre supimos que esto iba a acabar así. No, no juegues conmigo. Pararé si te dejas de esa mierda patética de lo siento mucho. Bueno, pues nada. Tío. Estoy a punto de borrar a un amigo y parte de mi alma. De un puto plumazo. No sabes lo jodido que es esto para mí. ¿Quién te habrá pegado eso? ¿Ves, Ube? Te guste o no. Seguiré estando de alguna forma contigo. Me cago en la puta. ¡Defiéndete! Es que ni lo intentas. Eh, eh. No pasa nada. Me enseñaste que a veces es mejor dejarlo. Guardar fuerzas para la traca final. Pues, ya... No va a haber mucha traca ya, ¿eh? Pues nada. Este es el primero de los finales. En el próximo vídeo, pues veréis otro. También es cierto que tengo pensado hacer un resumen de todos los finales del juego, ¿vale? Así que no os preocupéis que se verán todos de un pluma. Nunca debes de luchar. ¡Venga! A ver qué pasa ahora, ¿es verdad? Con pérdidas que ríete tú del Producto Interior Bruto Anual de un país pequeño. Ajo y agua, Arasaka. ¿Qué se siente al morder el polvo, eh? No os preocupéis, Chusma. Nuestras maravillosas vidas en Night City no cambiarán mucho, pero... ¿Cuándo lo han hecho? Vivimos entre el polvo y el cromo. Y en polvo y cromo nos convertiremos. Ya... Vale. Me han quitado toda la pasta. O sea... Mis 300 y pico mil ladies se han ido a la mierda. Pincho de datos de Militech. Hackear seguridad. ¡Hostia! Vale. Tenemos que hacer, por lo menos, primero lo de... Bueno, primero BD. Vale, BD. BD, FC. 55, 1C, E9. Vale. Pues nada. Esta presa. Como para olvidarla. Aquí empezamos. En ese momento no sabía qué pensar de ti. Y ahora sí. Y ahora sí. No te voy a confesar nada con lágrimas en los ojos. Ya sé que no. Te conozco. Lo que crea de ti ahora no importa. Mañana no andaremos por aquí. Empezaremos de cero. Tú y yo. Entonces pregúntame. Me muero de ganas. Arizona, allá vamos. Prepárate. Observa la ciudad. Allí, en algún lugar. Los pendejos de Arasaka se están preguntando cómo lo perdieron todo. Algún día lo van a descubrir. Pero ya no estaremos aquí. Claro. Joder. No esperaba que las cosas acabaran así. ¿Te refieres a Mikoshi? Ah, a Night City. ¿Pensaste que te quedarías para siempre? Hace un par de meses. No hubiera dicho que me piraría de Night City. Jamás. Ni de coña. Es una apuesta que me habrías ganado. Y aquí estamos. En la carretera. No creo que le hubiera echado huevos sin ti. Gracias. ¡Ay, ya! Espero que te hayas despedido de estas vistas. No volverás a ver esta ciudad. Aquí, ya. Casi todo. Sí, a lo mejor tienes razón. Le debemos algo a ese basurero. Pero ahora nos largamos, por fin. Ahora apostamos por algo mejor en otro lugar. Carajo, ve. Está sangrando otra vez. Algo se me ocurrirá, Panam. Lo que me dio Vic ayuda algo. En cuanto lleguemos a nuestro destino, probaremos con tus contactos. Sacaron a muchos de los nuestros de situaciones muy cabronas. Nos van a ayudar. Vas a ver. Es un consuelo, la verdad. Hablando del tema, ¿qué pasa con el plan? Todo listo y confirmado. Nos reunimos con nuestra gente. Recogemos el equipo y nos largamos. El viaje puede ser difícil. Pero si no la chingamos, deberíamos cruzar la frontera en unas horas. Larguémonos de aquí. Claro. Pero, ve. Échale un buen vistazo a la ciudad. Una última vez. Si quieres, claro. Estaré en el carro. Bueno. Bueno. Bueno, Night City. Buenas noches y buena suerte. Venga, al coche. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto yo creo que sería, a lo mejor, el final más feliz. ¡Hola! ¡Hanako ha muerto! Que le den por culo. No, 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 no. Por más. Quiero ir tenerme de todos estos cotilleos. Está muy bien. O sea, esta vez Arasaka no gana, ¿sabes? Con eso me conformo. Me da igual que vayamos a vivir seis meses y ya está, pero... Casi toda nuestra gente ya está. Casi esa vez, Arasaka ha perdido. ¿Y los souvenirs de Mikoshi? Si se nos ocurriera acercarnos a las puertas con Tech como esa, nos acabarían en el acto. Lo comprobamos. Hay gente de Arasaka en todos los pasos fronterizos. Pero hay un camino menos transitado. Y se cierra el círculo otra vez, Román, Arasaka. Acabo de dar cuenta de que estoy mangando otra vez a Arasaka. No te preocupes. Vamos a pasar justo debajo de sus narices. Más nos vale empezar de nuevo, tiene su miga. Ni te lo imaginas. Bueno, ¿qué? No, eh, la verdad es que mola cómo se... Hay algo que sí voy a extrañar de Night City. ¿Y qué es? La comida. Es el lugar de comida tailandesa en la séptima, en Haywood, o de pierogi en el muelle. ¿En serio? Después de pasar un tiempo con nosotros, lo entenderás muy bien. ¿Sabes una cosa? Ya me llevo todo lo que podría echar de menos. Madre sube, eres todo un seductor, ¿verdad? Pero funciona, ¿a que sí? Dilo, di que funciona. Funciona. Demasiado bien. Ahora estás conmigo. Buscaremos el modo de encargarnos de lo que pasa en tu pinche cabeza. Lo sé. Supuestamente el juego pasa unos dos meses desde que nos pasa Torroy y tenemos seis. O sea, tenemos el triple de tiempo. A lo mejor, pues oye... ¡Hostia, Mitch! ¡Sigue vivo! Jódete. ¡Mitch! Hola. Me alegro. Me alegro, un montón. ¿Cómo vas? Dame un mes y quedaré como nuevo. Ya te dije que me pondría bien, ¿no? Ay, Mitch. No estabas tan confiado después de lo de Mikoshi. Nadie lo estaba. ¡Coño! Estuve dos semanas en cama, como un vegetal. Habría sido su fin si no fuera porque reforzaron su sinapsis a prueba de cortos durante la guerra. Pero sirvió para salvarnos el culo. Es una pena que Saúl no esté. Ni Teddy, ni Bobby, ni Scorpion. Hostia, es que también lo de Saúl me cago en la lente, ¿sabes? Te habrían dado la chinga de tu vida después de lo del Panzer. Y luego te habrían abrazado hasta que vomitaras. Lo sé, para. ¡Venga! Lo sé. Nos dieron la oportunidad de volver. Acaba de salir un coche volando. No la cagaremos. Me alegra que nos acompañe. Sube. Nos vemos pronto. Vuelo el ozono, aun con el aire acondicionado. Es la tormenta. Se acerca. ¡Madre! Vale, también está el vaquero este. Joder, el bicho malo nunca muere. Bueno, ¿qué? ¿Puedo salir? Hey, Mitch. ¡Eh! ¿Nos vamos de una puta vez o qué? Oye, ¿cómo va la cosa? ¿Ya está todo listo? Está casi todo listo. ¿Entonces lo encontraste? ¿Dónde pensamos que estaría? ¿Lo tenemos todo atadito? Pues claro que sí. Ven a vernos cuando estés listo. Ya hablaremos de los detalles. Ok. ¿Qué pasa? Al final ha salido vivo, cabrón. Sube. Voy a ser totalmente sincero. Vale. Vale. Me piro. Espérate, que estoy viendo aquí algo... Botas bajas del oeste, abrigo largo, antiperforaciones, pantalones rectos federalistas reforzados. ¡Uh! Me está gustando lo que veo, chaval. No sabía si vendrías. ¿Es que creías que iba a quedarme en Night City? No pareces de esos que se plantearía empezar de cero. Nunca. Cuando me conozcas mejor, cambiarás de opinión. A ver. Quiero ver estos pantalones. Vale. Ahora mismo no puedo, pero... O sea... Chavales, no sabéis lo que acabáis de hacer encontrándome esto. No, esto no. Pero creo que es la chaqueta. La chaqueta es la putada. La chaqueta es la putada. Pero bueno, no pasa nada. Pero vamos, que se sale. Y no sé si tengo gafas, ¿no? Esto tampoco. Y mi gorro... ¡Ahí va! ¡Hostia! Y no tengo armas ni mierdas, ¿no? Simplemente con la ropa que me han puesto ellos y tirando, ¿no? Por lo que puedo ver. Sí, parece ser que sí. No tengo por tener, no tengo ni objeto de acceso rápido. No tengo un puto duro. Pues nada. Al menos tengo dos motos. Muy bien. Cuéntame el plan. Otra vez. No cruzaremos por ningún paso oficial. Eso ya lo sabes, ¿no? Usaremos un viejo túnel de contrabando. Cerca del muro. ¿Habéis encontrado un agujero en el muro? Guay. Más bien por abajo. Es uno de los antiguos túneles de contrabando. Por suerte sigue abierto. Encontrarlo después de tantos años no fue nada fácil. Pero ahora nada se interpone en nuestro camino. A ver, lo del túnel y eso mola. Pero antes hay que llegar allí. ¿Qué pasa con la seguridad de la frontera? La zona está minada de Tec. Hay drones patrullando constantemente. Y puede que movidas más tochas. No te preocupes. Sabemos lo que hay y qué hacer. Además, Carol y Cassidy se encargarán de despistar a los cortos. Cojonudo. Y cuando hayamos cruzado, ¿qué? Nos dirigimos al punto de encuentro para unirnos al resto. De ahí tiramos hacia Tucson. Y allí seremos los reyes del mambo, ¿no? Conocemos las carreteras como la palma de la mano. Y en Arizona tenemos algunos favores que cobrar. Vamos, que no podría preocuparme ni aunque quisiera. A partir de hoy no cargas con el peso del mundo. Ya no estás solo, ve. ¿Te vas a acostumbrar? Es padre. Ahora yo también os debo un favor. Ay, no mames. Todos queremos lo mismo. Además, gracias a ti podemos construir un puto portaaviones con lo que le hemos mangado a Arasaka. Y en la lista de los más buscados, nuestros nombres están justo debajo del tuyo. Es hora de largarse. Antes de que la tormenta nos agarre. No, vamos a acabar el vídeo a lo grande. Me mola. Venga, montate, Panam. Estamos listos. Tú primero, Panam. ¿Todo está listo? Ajá. Pues conéctate y larguémonos de aquí. Vamos allá. Este es tu nuevo comienzo en grande. Así que tienes que empezar como una verdadera nómada, tras del volante. Solo tienes que ir derecho, esquivar los pozos grandes y no perder al resto. ¿Entendido? Yo me encargo de esto. La mezcla irá directamente a los hielos. Si no nos sincronizo correctamente de manera manual, podríamos volar en pedazos. Y no es plan de que eso pase. Madres, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué pasa? El muro fronterizo. Cuando era morrita no existía. Nunca imaginé que lo levantaría. Pero tenía la sensación de que todo era distinto en el norte. Y allí había un gran pinche futuro esperándome. Ya sé por dónde vas. Cuando apareciste al otro lado y no cambió nada, pensaste que Night City era la respuesta. Y allí todo cambiaría. Sí. Y también sabes cómo terminó eso. Estoy muy bien. Al mismo lugar donde empecé. Carajo. No. Puede que sea el mismo sitio al otro lado, el mismo espacio. Pero tú eres diferente. Si lo pienso, sí. Tienes razón. Y te tengo a ti. Y al resto de estos payasos. Bueno, pues qué problema hay, coño. ¿Estás listo? Siempre lo he estado. Entonces, órale, es la recta final. Písale a fondo. No nos tropecemos. Vale. Ahora no sé qué va a pasar, ¿eh? Claro. Gas City. Andando. Voy hacia el oeste. Activaré los inhibidores. Me sigue. Iré al este para quitar otros de encima. Fuerte, sacares. ¿No puedo hacer nada? Vamos en el otro lado. Hostia. Que no se ve un carajo. O sea, ¿cómo cojones quieren que siga por aquí? O sea, si no se ve nada. El nitro está listo. Despídete de Nightseal. Es tu última oportunidad. Espero no estamparme con algo. Eso es lo que yo tengo que decir. Arranca. Tú conduces. Andando. Vamos. Es justo lo que querías. Un nuevo comienzo. Ya no frenes, Panam. No frenes nunca. ¡Boomba! Y salimos de Night City. ¡Campa! Ahí está. ¡Nuestro héroe! bueno y ahora qué el disparo que dieron en la cabeza que se lo hizo a Misty le guardó el collar no puedo pedir más Panam nos vamos a casa yo creo que este podría decirse que es el final feliz al menos el final feliz para V yo pienso que sí ahora quiero ver si hacen lo de los mensajes si empiezan a ser los créditos y no hay nada más cortamos aquí espera que da de una arcada el pobre vale hay mensajes son diferentes no te olvides de hacerte un chequeo de vez en cuando si se te mete polvo o tierra bajo el aislamiento la has cagado claro que encontrar un matasaros decente por allí debe ser más difícil que encontrar un hotel de cuatro estrellas así que y si te pasas por aquí cuando estés de vuelta en la ciudad creo que a un cliente como tú le podría hacer una rebaja bueno hasta la próxima V hasta la próxima V V ¿es cierto lo que se dice? ¿que te fuiste al desierto con los sal de caldo? bueno ¿estás loco hijo? bueno ¿no te metiste ya en suficientes líos? bueno ¿no fue lo bastante emocionante? estás loca completamente loca bueno con lo que más te da cuídate mucho ¿está bien? no más no hagas locuras no pienso ir a otro funeral en fin ay mamá Wells si te dan ganas de ver caras conocidas date una vuelta en casa de mamá Wells ¿eh? pero llámame antes así te preparo mis chilaquiles especialmente para ti mmm cuídate V no pasa nada a ver ¿quién va ahora? Yusni a Judy la tenemos olvidadísima ¿eh? o sea no sé y creo que también se puede hacer un romance con ella pero no dejo de pensar en dejarlo todo y largarme pero aquí me tienes tengo que terminar las misiones de esta día si quieres escapar más se atrapa y cuando estás hasta el cuello ya no puedes salirte como Evelyn en fin cuídate mucho ¿sí? y llámame de vez en cuando adiós que hongo V mira no creo que pueda regresar al campamento esta noche una tormenta de arena viene hacia nosotros no hay otra más que esperar nomás quería decir que sé que no es la primera vez que teníamos planes ya sabes no sabía lo difícil que sería ser líder desde afuera parecía tan fácil yo pues tengo mucha suerte de tener tuve ni te pinche imaginas lo que significa para mí ¿cuánto? ya tengo que irme te lo voy a compensar lo prometo ¿qué pasa? joder nuestra última movida aún estoy claro ahora no habrá mensaje ni de Hanako ni de Saul o sea lo teníamos chungo no tenía claro que fuéramos a salir con vida pero oye lo conseguimos y sabes por qué porque tú eras quien lideraba la carga V el Merck más chungo y chifrado desde Pacífica a los Apalaches no sé qué estarás haciendo ahora ¿qué tienes en mente? pero recuerda hermano contigo iríamos hasta el infierno si hiciera falta hasta la próxima cuídate lo mismo digo Mitch vale Rhodes contestador ¿por qué no? me preguntaba si le podrías pasar un mensaje a Johnny bueno dos mensajes el primero que es un hijo de puta arrogante y egocéntrico el segundo eso ya lo sabía él incluso que me ha gustado volver a hablar con él cuidaos los dos vale no los dos ya no hay dos lo siento Ruth no hay dos oye V escucha estaba pensando en ti y he sacado un tarot rápido lo sé a ver qué me dices sé que las versuras no son tan potentes y no estás delante pero hace mucho que no nos vemos y bueno una cosa llevó a otra ¿sabes qué me ha salido? el carro los amantes y el sol eso es bueno ¿no? parece que te espera una buena vida en las Badlands buena suerte V sé libre creo que este es el final bueno o sea esto tiene que ser el final bueno se queda con la chica igual resuelve el problema y yo creo que ya ha parado sí ya ha pasado así que un encargo más ala y ya estaría ya con esto ¿vale? obviamente este vídeo lo he hecho en dos partes ¿vale? porque es imposible o sea no puedo subir dos horas y media de vídeo no lo vería ni yo así que así que voy a ver si hay alguna recompensa en Cyberware que creo que no pero bueno a ver mod disponibles no hay mod disponibles vale ahora mismo no tengo aquí nada nuevo en el inventario puede que sí vale el bolero de rally de los al de caldo vale pero no he nada no he conseguido la chaqueta esa anterior no jodas pues no qué putada vale pues nada a mí que me habían molado los pantalones esos con tres modificaciones y las botas con dos tras dos pues nada es lo que hay pues bueno caster lo dicho una vez hemos llegado aquí ¿vale? pues ahora el próximo vídeo ¿vale? va a ser ver el otro final ¿vale? o sea el segundo final que que podemos hacer con Panam así que no lo voy a no voy a entretenerme más voy a dejar el vídeo aquí y ya el próximo día lo veis solamente va a ser desde el momento en que he grabado ¿vale? hace un rato que habéis visto que he grabado la partida así rápido pues desde ese momento como sigue pero decidiendo por Johnny así que no lo tengo que decir más lo dejamos aquí así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like si en un caso de la vida donde estéis suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado lo pincháis os suscribís ya está es fácil y sencillo y para toda la familia compartidlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau